Me acompaña en este momento Paola Rey y ella hace parte del elenco de las muñecas de la Mafia 2. Paola, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por estar aquí y por invitarme a tener un programa. Háblanos un poco del papel que tú desarrollas en este elenco tan importante. Bueno, estoy súper contenta porque es un personaje que deja ver la situación de muchas mujeres que tratan de salir de esta vida del narcotráfico, pero que esa sombra oscura está todo el tiempo constantemente detrás de ellas y a través de la serie vamos a ver las consecuencias tan nefastas que es haber estado en este mundo y desafortunadamente no poder salir de él. Paola, cuéntanos algo. ¿Cuál crees tú que es la motivación en la vida real de estas mujeres que se atreven a ser novias, esposas, mujeres, amantes de hombres de la Mafia precisamente? Pues desafortunadamente hay muchos motivos. Necesidad es gran parte de este tipo de situaciones y desafortunadamente trae consecuencias terribles y muy duras para su vida. En el caso de mi personaje, ella por su hija está tratando de salir adelante y de dejar esa vida atrás y vamos a ver a este personaje todo el tiempo en huida, tratando de salir de este mundo, pero desafortunadamente las malas decisiones se pagan. Vemos que en el mundo de la Mafia los protagonistas son los hombres, pero en esta historia se habla de las mujeres. ¿Tú crees que el papel de las mujeres en la Mafia es importante? Sí, definitivamente. Sobre todo lo que más a mí me llamó la atención y lo que más me hizo aceptar este proyecto fue el hecho de contar la historia de todas esas mujeres que sufren las consecuencias de haber estado en el mundo. Como que desafortunadamente el hecho de tomar ese tipo de decisiones erradas no les trae nada bueno. Bueno, entonces yo creo que eso fue lo que más me motivó también para ser este personaje, mostrar una realidad que desafortunadamente pasa mucho en nuestro país. En la vida real, ¿tú tendrías alguna relación con un hombre de estos? No. No. ¿Qué mensaje le das tú a todas las mujeres que nos están viendo en este momento, sobre todo a las jóvenes que creen que tener una vida de estas es la mejor? No, definitivamente eso no paga. Yo creo que la paz, la tranquilidad con la que tú puedas vivir todos los días, el saber que tú estás haciendo algo por ti mismo y que te estás ganando tu sustento diario, es una satisfacción muy importante y sobre todo tener una familia tranquila, tener una familia en paz, una vida tranquila, eso no tiene precio. Vemos que cada vez que estas mujeres entran a esta vida o ellas se consideran feas o están en pobreza, ¿tú crees que esta es la salida? No, definitivamente esta no es la salida. Yo creo que a veces cuando uno está en un momento duro, desesperado, uno cree que la salida fácil es la mejor y creo que esos atajos lo único que traen son cosas negativas y cosas malas. Yo creo que en la vida hay que esforzarse. Mira, hay cosas que me gustan mucho de las mujeres colombianas y es que son muy emprendedoras, o sea, con un carrito de arepa sacan a sus hijos adelante vendiendo empanadas, o sea, la mujer colombiana tiene herramientas también para empezar a salir, estudiar, prepararse, o sea, hay cómo salir que no sea esta vida, una vida mucho más tranquila, mucho más trabajada, pero mucho más en paz. ¿Paola tiene algo de Brenda? No, no, totalmente diferente. No, gracias a Dios mi vida es una vida muy tranquila, yo tengo un hogar hermoso, tengo dos hijos divinos, tenemos un hogar muy armónico, vivimos tranquilos y en paz, afortunadamente no tengo nada que ver con Brenda, que a raíz de, cuando ustedes vayan viendo la serie y vayan viendo todos los capítulos, se van a dar cuenta de lo que sufre esta mujer. A mí personalmente me conmovía mucho lo que le pasaba a Brenda, no porque solamente fuera mi personaje, sino de pensar que hay muchas mujeres que están atravesando por todo lo que tuvo que atravesar ella durante la serie, entonces creo que me conmoví fue mucho con ella. ¿Por qué no se puede perder esta serie? Me gusta mucho, la verdad, es una propuesta diferente, está muy bien contada, muy bien editada, los libretos son muy buenos, son historias diferentes, así que se pueden identificar con cualquiera de los personajes, mejor dicho, no se la pueden perder, que lo mantiene a uno pegado a la televisión.